¡Suscríbete al canal! Si tuviste las rompientes, ahí es la playa para hacer surf Hoy quiero moto Ahora sí, buenas tardes chicos, 4 y media de la tarde aquí desde Lombo Ya estamos bañados, comidos, descansados Ahora sí vamos a comenzar el día aquí Estamos a como a 5 minutos de la playa caminando Pero esta playa no es para hacer surf Nosotros queremos hacer surf el día de hoy Nos queda poquito más de 2 horas para conseguir una tabla Meternos al agua, así que tenemos que prepararnos un poco Además tenemos que conseguir una moto para llegar al lugar Que es la Bahía de Yerupuk Donde están todos los surfistas y los campos de surf Y donde alquilan las tablas de surf Para poder hacer surf el día de hoy Y aprovechar parte del día Porque estábamos, la verdad, estábamos muy muertos De todo el carnaval de emociones que estuvimos en la mañana Y en la madrugada de ayer Así que ahora que levantes, se levante Manuel Vamos a comenzar el día Esta es la casita que hemos conseguido Se llama Together Homestay Que la encontramos al caminar por la calle principal de Kuta Se podría decir ¡Suscríbete! 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 Y como en toda Indonesia Los gallinas están sueltas como perros en la calle ¡Ven para acá! 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 En esta moto de acá Aparte sin espejos A 50horas del día En todo el que está atrás puede ver.. Otro estaba toda rota No prendías, tenía que hacer como un truco para prenderla tenían espejo No querían dar un precio que estaba el mismo precio como todos Estaban andando Así que no nos vamos a seguir buscando motos por el día Tenemos que apurarnos un poquito porque ya está casi hora del atardecer Estamos dando esta segunda opción aquí cerca de la playa ya Para ver si nos da una moto que esté al menos Que tenga dos espejos y que arranque de la manera normal Porque la otra moto estaba partida en 16 Ahí Manuel está negociando la moto Esa es la moto que nos quiere alquilar, hay que tomarle el video del adictivo El reconocimiento Pero es la moto que no es antes de correr, ¿eh? Es la moto que no es antes de correr Ok Si te despegamos, si te despegamos, te despegamos Ok Ser acá en Lombok no te dan casco, no te dan nada Son bastante relajados para alquilarte la moto Solamente te preguntan dónde te estás quedando Y se acabó Confían en ti además porque les podría decir cualquier cosa Y te dicen que sí Te van a buscar ahí al día siguiente Así que ahorita vamos a ir a Yerupuk A comenzar a entrar al agua porque estamos cansadísimos De estar en el sol Que está corriendo un sol infernal El chaval está probando La calidad de la moto Porque la verdad Te dan motos Y son cualquier cosa Y al final Tú no le hiciste nada Y terminas rompiéndola sin querer Y terminas pagando toda la reparación de la moto Cuando supuestamente ya estaban todas rotas Así que es mejor que hagan todo esto chicos Traten Inspeccionen Y prueben la moto antes de agarrarla Porque a veces por muy barata que sea Le va a salir mucho más caro después Así que vean eso Ojito Llegamos a la bahía Yerupuk Y es todo lo que nos encontramos Lo que suponemos es que estos barcos te llevan una rompiente que está Más adentro Por donde no sé Por donde comienzan a haber olas para surfear Eso nosotros No sabíamos así que vamos a ir a preguntar A ver ¿Qué tenemos que hacer para comenzar a surfear? Son las 5 de la tarde y no queremos perdernos un día Aquí en Lombok no tenemos mucho tiempo tampoco Así que vamos a averiguar qué pasa por aquí Lo que acabamos de confirmar Que para surfear aquí en la bahía Yerupuk Necesitas alquilar un bote que te sale 150 mil por dos personas Así que ya no lo vamos a hacer porque no tenemos tiempo Y el sol ya se va Hemos ideado otro plan Que es Emborracharnos Y también Ir a ver el atardecer aquí en la playa cerquita Vamos a ver qué tal A ver si podemos volar el dron también Que lo he traído acá atrás El sol está cayendo Y la moto sigue rugiendo Y rimó como en la vea Vamos a llegar a nuestra playa Merecek Y aquí supuestamente se ve un atardecer hermoso Tenemos que subir arriba de la montaña Que son dos minutos subiendo Nos dijeron ahí afuera Tienes que pagar 10 mil para parquear tu moto Vamos a ver si podemos volar el dron Si no hay mucho aire Y ver que hasta ahorita El domok está maravilloso Está muy lindo Honestamente cuando llegamos a Lombok no esperamos mucho de la isla la verdad 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 la bala y flores, descansar un par de días, hacer un poco de surf y playa, pero hasta ahora lo que hemos visto Lombok nos ha volado la cabeza, miren lo que es Lombok Miren lo que es Lombok Miren lo que es Lombok